un ¡Suscríbete al canal! 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 pero le preguntaba le preguntaba ustedes de que son mujeres que se ve que trabajan día a día tú la música por supuesto no y tú con tu salón aquí es poderosa y de todo un poco que bueno como tú ves la delincuencia de la delincuencia bueno tú no puedes estar fuera consolar porque te llevan hasta la cabeza a mí me han atracado 50 veces 50 veces agua de vuelta ellos ¡Jompe! 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 ¡Trabaja! ¡Trabaja! ¡Ven! ¡Trabaja! ¿Qué? ¡Explícame ese loco! ¡Ven acá! ¡Entonces! ¡Ay de Sandy! ¡Disculpa! ¡Si uno le da un loco cae preso a uno! ¡Si uno le da un loco! ¡Tú no sabes con qué te está metiendo! ¿Eh? ¡Tú no sabes con qué te está metiendo! ¿Viste? ¡Hermano! ¡Bájale algo! ¡Bájale algo! ¡Bájale algo! ¿Qué vaina es? ¡Oh! ¡Pero ven tú! ¡Para que te entrevista! ¡Bueno ven! ¡Para la cámara! ¡Tú ven! ¡Quiero ver la película! ¡Es que es otra película hermano! ¡¿Dónde la viste? ¡Que te voy a dar galletas! ¡Que te voy a dar galletas! ¡Canteadora! ¡Si eres guapa! ¡Oye! ¡Canteadora! ¡Si que es Canteadora! ¡Ah, pero loco! ¡Yo me tengo que rodear! ¡Oh, pero este tipo es linda sinceramente! ¡Dale! 150 metros Aguanta, aguanta Quítalo de ahí, papá, trabaja La delincuencia aquí, ¿cuántas de la delincuencia? No, déjeme andar con eso ya, hombre Ya sé yo que estoy colonado ya ¿Cómo no tengo que le dices la verdad a ustedes? Es que no, pero es que esto es malo, eso es malo, varón ¿Ustedes los motoristas de aquí digan hasta la verdad que ustedes son ladrones? ¿Eh? ¿Qué te encuentran ustedes los motoristas de aquí? Apaga esa cámara, o sea ¿Qué te encuentran aquí y no les gusta que digan la verdad que somos atrascadores? ¿Qué es ese tipo? Atrascadores y delincuentes son ustedes Los que lo han visto, ya han visto Ustedes y no les gusta que digan ¿Pero no, pero está en viso él, eh? ¿El qué? Este tipo está loco, güey Yo no entiendo Dije que nosotros somos atrascadores, porque ahí está aquí un montón de atrascadores, oye ¿Cómo es loco, güey? ¿Tú eres loco, güey? Oye, Chichi ¿Eh? Que somos atrascadores, nosotros que está aquí en esta parada ¿Qué aquí? Somos atrascadores, está diciendo él Por Dios, déjeme trabajar, hermano, déjeme trabajar, papá Falta de educación, falta de educación, hermano ¿Qué es eso, varón? Coño Aquí en La Palma nadie paga luz, es un baboso Aquí nadie paga luz Él es un baboso, entonces, él es un baboso Nadie paga luz ¿Este no está loco, güey? Oye, aquí está parada Oye, oye Baboso, hombre, serio, por Dios Oye, ahora ¿Qué diabos te va a quedar por aquí? Tú no tienes que estar diciéndole a la cita Tú no corres un fresco Coño, mano Oye, oye ¿Cómo fue? Ey, 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 cuidado Ay, coño Oye, hermano, eh, hermano No, cústame, cústame Ey, 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 ey Ya Ey, ya, ya Ya, ya, hermano, ya Véjate, pues, ya Saludos, maestro, buenas tardes No quiero hablar con nada de nada Cuarto, más nada Maestro, ¿y los zapagones de la zona? ¿Cómo están? Bueno, malamente este gobierno ha sido un peligro Porque antes, a la luz se iba A la luz se va a las 6 Dura 3, 4 y 5, 6 horas ¿Y tú paga su luz, la que sí? Claro que sí Claro que la pago Aquí no hay un dominicano que pague la luz Aquí no hay un dominicano que pague la luz No me interrumpa con él, papá Oye, no hay un dominicano que pague la luz Para mí, todo el que diga es un baboso Para mí Hable mierda, estoy contándola contigo Hable mierda, estoy contándola contigo Hable mierda, estoy contándola contigo El es contigo, pero el es contigo, mano El es contigo, brother El con él es contigo, papá ¿Y este tipo, mano? No habla loquiera, porque esa vive en mi casa Uno es loco Por loco de que el precio Es una ratita así, mano Yo vengo a estar trabajando mismo Vengo a estar aquí tranquilo Y esta ratita Yo soy una rata Todos son un gusano Los ureos ¿Y usted qué entonces? Yo soy un hombre de trabajo ¿Y yo qué soy? Una rata De una rata La rata Ey, 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 ey Un gusano El amo, por favor, borra todo eso, borra, corta Mira, borralo, mira, porque estoy sofocada, porque yo me pongo así Cuando yo le voy a dar a alguien y no le puedo dar Yo lo quería agarrar por la greña, ay, disculpa Ay, malvado Yo lo quería agarrar por la greña Y no pude No pude, pues Mira ese palo, tengo yo que pagarlo en ese colmado Mira, corta eso ahí, corta eso ahí Me he encontrado aquí con la poderosa en Herrera Ya hemos invitado a la gente aquí en Herrera Y también con la madre de Don Baby Una figura ya conocida, artista, metí en la avenida Le pido disculpa a las dos, eh De verdad que sí Ah, pero va a ser mi manito Está muy intenso, está muy intenso, eh Está muy intenso Vamos, vamos acá Eh, cuida, cuida, eh, cuidao No, no, corta, no se puede trabajar ya Vamos a trabajar así Hemos intentado trabajar, hacer la entrevista Pero si no es posible, bro Y eso con respecto de mujeres empresarias Y que chapeadoras Coño Usted no que chapea, ¿verdad que no? Pero que ese chapeadoras Aquí en Herrera es así Aquí en Herrera es así Aquí en Herrera es una de esas mujeres payas La de esos programas Nosotros somos mujeres de trabajo Que trabajamos día a día Majando ahí Majando pero no bajando Exacto Yo le pido disculpas Quise intentarlo, ¿no? Pero quiero también decirle a ustedes Esto es una broma, señores Es una broma Ay, Dios, niño Esto es una broma Esto es una broma Esto es una broma, es una broma Le pido disculpas ¿Qué te pasa, Sandy? Yo, ven acá Ay, Dios ¿Qué es lo que es? Sandy El salón de las pobresosas Aquí en Herrera, señores En la calle Cuba 62, Buenos Aires Donde somos las muñeques Y las profesionales de la belleza Eso no es que diga, diga, eh Me amo Carolina, perdóname, mami ¿Qué saben? Yo le pongo el de 30 de una vez Ay, 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 ay Vamos ya Bueno, ahí está, ahí está Ahí está Pudimos ver aquí en República Dominicana Lo que es el encuestazo Con el imprudente 28.0 Pudimos agarrar hoy La mamá de Dylan Baby, señores Tremendo show Tremendos videos Hoy en República Dominicana Recuerden, si desean un buen jeans Una buena correa Un buen t-shirt Ahí también está la gente De Canal Sport Canal Sport aquí en República Dominicana También si desean Eh, degustar una carne a parrilla En su nuevo local, señores Ahí también está la gente De, de Oscar Parrillada Y, si quieren un buen vehículo Aquí en el país Ahí también está la gente De gente buena Auto Impor El carro allí en Pétala Camioneta Gente buena de Sport Para pasarla bien Un momento agradable Con la familia Con el coro Ron Isla de Oro Blanco Dorado, señores Y, también allá está Soy yo, también está Mi hermano Renzi Design Allá en Boston, en Loren Si usted quiere una buena fachada Para su negocio Una buena remodelación Renzi Design O, si también quiere comprar Su vivienda Ahí también está la gente De Ray Sorrisas Y, Jorge Mateo Que ubica aquí La mejor vivienda Allá en Estados Unidos Y en el mejor lugar Denle para abajo Y busquen Mi nuevo canal de YouTube Que es Chico Sandy Humor Denle para abajo Búsquelo, búsquelo, búsquelo Se suscriben Y activen La campanita El encuestazo Con el Chico Sandy Que vainilla contra el chico Música 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 Gracias por ver el video.